Finalizamos semana y para nosotros es un honor informarlo todos los días de los hechos que ocurren en nuestro país y el mundo, así titulares. Y TV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad. Casa di Fratelli, cocina italiana. Presidente Nayib Bukele recibió la delegación de congresistas de Estados Unidos, quienes reiteran que se debe seguir analizándose que El Salvador sea un tercer país seguro. Gobierno salvadoreño promete creación de CICIAS antes de los 100 días de trabajo. INDES promete apoyar el deporte nacional, quienes aseguran cambiar la situación a corto tiempo. Esto y más no se lo pierda a continuación. Iniciamos con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior. Y llegaron a nuestro país la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y 14 congresistas más manifestaron estar en total desacuerdo con las políticas migratorias que el presidente Donald Trump ha implementado, asegurando que están en contra de la separación de familias en Estados Unidos. La política que está siendo usada en la frontera y con las redadas no respetan la dignidad y el valor de las personas. Bueno, no sabemos si estamos, si la administración quiere hacer esto, pero los niños que quieren hacer un arreglo, como lo hizo con Guatemala, quieren hacer, como entendemos nosotros, con El Salvador y Honduras. Es algo que necesitamos que ver si hay la capacidad aquí de El Salvador y nosotros estamos en la opinión que va a estar muy difícil para hacer esto. Y por eso nosotros queremos hacer todo posible abajo del líder del presidente de la Cámara de Diputados para no tener ese tipo de arreglo. El congresista hacía ver que tenían un compromiso con El Salvador, ya que Estados Unidos cesó la ayuda que se le estaba dando como país vecino, y que dado a esto, no contribuyeron a que El Salvador pudiera desarrollarse. Deberíamos de habernos quedado y ayudarle a este país a reconstruirse y no lo hicimos. Dijimos que deportamos pandilleros de regreso a El Salvador y no hemos trabajado con El Salvador como buenos vecinos y amigos deberían de haber hecho en todos estos años. Así que si hay personas, eso para quien Estados Unidos tiene que tener compasión es para los salvadoreños. Además mostraron su total rechazo y oposición a la separación de familias, y no solo en las fronteras estadounidenses, sino por medio de redadas masivas realizadas en diferentes estados. La separación de familias, todos nosotros aquí que somos parte de la delegación, hemos pronunciado nuestra oposición a la separación de familias y a la frontera, pero también en instantes como la guerra que se llevó ayer en el estado de la ciudad de México. Esto ocurrió durante el primer día de las clases en el sistema de escuelas en el estado de la ciudad. Y esto ocurrió solo un poco de días después de la masacre que ocurrió en El Paso. La delegación explicó que programas como el estatus de protección temporal, conocido como TPS, ya han sido aprobados y enviados al seno estadounidense, y que debe de ser ahí donde se decida su aprobación. En esa parte de la legislación, TPS, y quiero que ustedes entiendan que nosotros pasamos esa legislación en la Cámara de Representantes. Ahora lo que queda es que Mitch McConnell, en el Senado, va a votar y traer a la votación esa legislación. Aquí hay muchos familiares que tienen personas que tienen TPS, que tienen TPS, que vivan que vivan en Estados Unidos, y que vivan en Estados Unidos, como en Florida. Así que tenemos que pedirles a los personas que vivan en TPS, que vivan en TPS, y que vivan en TPS, Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero. Y minutos más tarde, en Casa Presidencial, el mandatario Nayib Bukele recibió a la delegación estadounidense encabezada por Nancy Pelosi. La amplia delegación de congresistas que visitó el país, sobre todo miembros activos de la Cámara de Representantes contrarios a las políticas migratorias y de seguridad del presidente Donald Trump. Durante la reunión, según el presidente Nayib Bukele, se resaltó la migración y en ello el alargamiento del TPS que finaliza en enero próximo para más de 200.000 salvadoreños. Es una delegación muy bonita y hablamos sobre muchos temas. Hablamos de la migración, de crecimiento económico, de la inseguridad. Hablamos acerca del CCS, acerca de la Comisión Internacional para Combatir la Ida en El Salvador y su apoyo. Hablamos sobre el caso del Mozote, hablamos acerca de justicia para los crímenes que se cometieron y para la lucha contra la corrupción. Y cómo mejorar las condiciones en El Salvador para que la gente no tenga que salir de sus hogares e irse a Estados Unidos. Hablamos del TPS, hablamos acerca de las condiciones de los salvadoreños que viven en nuestros Estados Unidos y en la frontera. Por su parte, la congresista y presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien recordó su paso por el país en los años 80, aseguró que su principal apuesta es generar una condición favorable para los niños y, por ende, de sus familias. Dijo que cada salvadoreño en Estados Unidos es una pieza fundamental para el desarrollo de su país. Pelosi habló además que los migrantes en cualquier parte de Estados Unidos deben decidir si regresan a sus países de origen o se quedan en Estados Unidos. Esta es una decisión muy particular, contrario a la política implementada por el presidente Donald Trump. Cuando nos reunimos con el presidente nos dio la bienvenida de la manera más cálida y aceptamos esa bienvenida personalmente y oficialmente. Para muchos de nosotros la interacción entre Estados Unidos y El Salvador ha sido transformativa en nuestros propios avances en la política. Para mí, yo le debo un gran favor a El Salvador porque a medida de los 70, más o menos cuando nació el presidente, bueno, unos años antes tal vez, tuve el privilegio de venir a El Salvador y fuimos a El Mozote. En términos, personalmente, yo fui a una orfelinata con niños pequeños, señor presidente, pequeños, niños pequeños, y ellos, el corazón, me sentí muy triste y dije que siempre voy a trabajar por ustedes para que su futuro sea mejor. Esos niños en su edad, esos años más tarde tal vez son un poco mayor que usted. Yo sé que eso es cierto en California y en todos los Estados Unidos, estamos bendecidos por una gran población de salvadoreños en nuestro país. Y su compromiso con la familia y ética de trabajo y fe, sus valores americanos, su coraje, su determinación para hacer mejor su futuro para sus familias y sus valores americanos y su presencia en Estados Unidos, hace América que sea más americana. Estamos viendo iniciativas que cualquiera que sea el estatus para ellos, queremos trabajar juntos para tener los recursos, ayudar a construir los tres pilares de nuestra relación que son la seguridad, la prosperidad y la gobernabilidad. Y cómo eso puede permitir que las personas puedan elegir regresar a El Salvador si quieren o quedarse en Estados Unidos. Esta no es la primera delegación de congresistas que llegan al país, pero sí la más numerosa y con una alta influencia en el Congreso de los Estados Unidos. Con imágenes de Aldeir Aguilar, informó para ITV Noticias, Gilson Rodríguez. La población considera que la falta de oportunidades en el pasado obligó a los salvadoreños a migrar. Esperan que el presidente Nayib Bukele cumpla todas sus promesas de campaña. Una de las principales problemáticas que atravesa nuestro país es el desempleo. Y para eso nos hemos trasladado a la ciudad capitalina para conocer la opinión de los ciudadanos, si en verdad nuestro país cuenta con verdaderas oportunidades de empleo. Ahorita está comenzando el nuevo gobierno, eso es lo que vamos a ver, qué es lo que va a hacer ahorita para proponer todo lo que le ha prometido para la fuente de empleo. Yo considero que comienzan a haber oportunidades, verdad, con el nuevo gobierno. Y esperamos que primero Dios, verdad, entre estos cinco años haya más oportunidades para los jóvenes, verdad, porque eso es lo que genera más delincuencia y el ocio en los jóvenes, verdad. Mira, ahorita la situación así como está, o sea, yo he visto a muchos universitarios que se tienen que ir del país. O sea, hay empleo pero no hay para todos. O sea, y pues muchos tienen la, los que tienen la posibilidad de salir para Estados Unidos, pues se van. Y es triste ver que muchos a nivel profesional están saliendo. O sea, la gente preparada se nos está yendo. Y ante el tema migratorio también quisimos conocer la opinión de nuestros capitalinos para saber si El Salvador cuenta con las capacidades necesarias para recibir a los salvadoreños retornados. Esa es una preparación que tiene que tener el país, prepararse para poderlo recibir a los retornados. Yo considero que la economía del país, pues, todavía no se ha recuperado y, bueno, pero como son compatriotas y aquí han nacido, pues, lógicamente el país tiene que agarrarlos, pues, y de dónde van a irse ellos, pues, así no tienen a dónde. No, también ese es otro problema. Tanto El Salvador como Guatemala y Honduras no están preparados. O sea, es, así como se han ido olas de, en las caravanas, así también cuando regresen, muchos de ellos, por ejemplo, principalmente los deportados, tienen muchos años que han perdido contacto con sus familias, vienen, no los reconocen, los, este, llegan a algunos centros de acá, pero no, ya no tienen vida acá, ¿va? Y, aunque ahora ha bajado un poco la situación de las pandillas, porque era un peligro recurrente para ellos, aún así el país no está preparado para recibir. Los salvadoreños esperan que el nuevo gobierno ponga cartas en el asunto y que durante su gobierno se profesionalicen los actores de empleabilidad y verdaderas oportunidades de desarrollo. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero. El 21 de septiembre finaliza el plazo al frente de la institución para la procuradora Raquel Caballero. Según el presidente de la Asamblea Legislativa, 24 personas presentaron sus candidaturas para dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro país. La Procuradora, nosotros tenemos comisión política, si mal no recuerdo, el miércoles, y va a ser tema de agenda. Muy seguramente tendremos que conformar una nueva subcomisión para que aborde a través de entrevistas. Hay 24 que se inscribieron, entiendo que era hasta como el 21 de julio que venció el plazo. Y estamos preparados para empezar a discutir ese tema. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Piensa en grande e inicia tu negocio sin preocupaciones. Nosotros te ayudamos a inscribirlo. Llámanos al 301-448-1637. Será un placer atenderte. Somos tu mejor opción. 1327B, University Boulevard, East Tacoma Park, Maryland, 2912. Teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. M&G es todo en un solo lugar. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Humphrey. Será un placer atenderlo. En Río Grande, nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume, provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Casa di Fratelli, la auténtica comida italiana, preparada por manos salvadoreñas. El mejor lugar para disfrutar en familia. La combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes. Vive los grandes momentos con nosotros. En Casa di Fratelli, disfruta nuestra variedad de postres y vinos. Tu visita a Nueva York nunca será igual. Usted se está informando con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior. Y el presidente Nayib Bukele dice que es necesario reformar el sistema de pensiones en nuestro país, ya que en el 2017 vino más a golpear al pueblo salvadoreño. En torno a ese tema, el diputado Norman Quijano dijo que compartía las declaraciones del mandatario. Comparto plenamente con el presidente esa expresión. Así como tú me lo expresas, lo dijo, yo soy de la misma opinión que él. Yo he propuesto una comisión ad hoc que ya está conformada en la Asamblea Legislativa a propuesta de este servidor y ya está conformada y lo único que habrá que esperar es conocer si el gobierno está dispuesto a hacer clic con esa comisión ad hoc, claro, dentro de la independencia de los órganos del Estado, ¿verdad? El mandatario destaca que la última reforma de pensiones que golpeó, aún más al pueblo, fue aprobada en el 2017 por la Asamblea Legislativa y firmada por el entonces presidente Salvador Sánchez Serén. Nayib mencionó que para hacer una nueva ley o reformar la existente se necesitan 43 diputados. Norman considera importante que el gobierno nombre un interlocutor para tratar el tema de pensiones. Siempre las leyes necesitan un tutelaje, ¿verdad? Necesitan un tutelaje. La superintendencia del sistema financiero, ¿qué opina? La nueva superintendencia, la superintendencia, todos los entes vinculados a lo que es el sistema de pensiones y la superintendencia de pensiones, ¿qué es lo que opinan de un nuevo sistema de pensiones? Yo soy de la opinión que hay que ponerle el colmillo y hay que trabajar por un sistema de pensiones que garantice mejores pensiones para la clase trabajadora del país. El parlamentario dice que no es justo que las pensiones sean pésimas para los trabajadores en nuestro país. De que se cometieron muchos, quedaron muchos vacíos, se resolvió el problema de caja, pero no le resolvimos el problema a los ciudadanos. Las pensiones siguen siendo paupérrimas, indignas, y por eso es que yo tomé la iniciativa de proponer la creación de una comisión ad hoc que ya está conformada y que cuando yo platiqué con algunos de esos miembros de la comisión ad hoc que la conformaron, lo primero que me dijeron nos gustaría, porque la propuse cuando estábamos en la elección presidencial, no teníamos un presidente todavía y había mucha incertidumbre y los colegas diputados que aceptaron ser parte de esa comisión ad hoc dijeron muy claramente que ellos querían conocer cuál iba a ser la visión del Ejecutivo. Ahora ya no hay más que esperar, se tiene un nuevo gobierno. El presidente del órgano legislativo, Norman Quijano, dice que ellos están dispuestos a trabajar para buscar óptimas condiciones con el mandatario Nayib Bukele y brindar un mejor sistema de pensiones para El Salvador. Informo para ITV Noticias, Claudia Martínez. Y Norman Quijano se pronunció ante los tuits que publicó el presidente y el vicepresidente de la República argumentando que las ICIES podrían entorpecer las funciones del Estado, como en otros países. El vicemandatario de la República, Félix Ulloa, publicaba en su cuenta de Twitter La ICIES será una realidad en nuestro país. Los que robaron y evitaron el desarrollo de El Salvador van a rendir cuentas. Vamos por los corruptos y los corruptores. Presidente Nayib Bukele, estamos listos. Twitter que le responde el mandatario Antes de los primeros 100 días haremos el lanzamiento de la ICIES. Ante esto, Norman Quijano señalaba que está expectante de cómo funcionará este nuevo mecanismo y que si este ente estará sujeto al órgano ejecutivo. Hace ver que la principal corrupción está desde la presidencia, tomando como ejemplos los gobiernos anteriores. Opiniones hay diversas. Si yo esperaré, y cada vez que me preguntan estas cosas hablo como Norman Quijano, yo esperaré a conocer a profundidad el proyecto, en detalle en qué se va a sustentar, qué es lo que viene a hacer la ICIES. Si no va a estar supeditada al presidente de la República, eso sería totalmente contrario a la finalidad de un ente de esta naturaleza. Se supone que un ente de esta naturaleza viene y puede imponerse sobre otros poderes del Estado que están abatidos por corrupción interna y que no administran bien la justicia. ¿Pero el presidente y sus ministros van a estar sujetos a esto o va a ser un organismo dependiente del presidente y de sus ministros? Así nos serviría, porque la corrupción se da más que todo en el órgano ejecutivo y los ejemplos que hemos tenido han sido muy claros con dos gobiernos. También hace ver que la ICIES podría entorpecer las funciones del Estado, tal y como ha ocurrido en Guatemala y Honduras, y que por ende debería de reforzarse la Fiscalía General de la República. Bueno, hemos tenido experiencia en países vecinos, ¿verdad? En Guatemala estuvieron sobre la institucionalidad del país y en determinado momento llegaron a entorpecer la labor, pero también sentaron sendos precedentes. El general Otto Pérez fue una de las que cayó en esa situación mediante la intervención de la CICIES, es él y la vicepresidenta de él, la señora Valdetti, si mal no recuerdo el apellido. Pero también hay mucha queja en Guatemala, mucha queja porque es una institución que vino a entorpecer todo el aparato del Estado en Guatemala y vino a ponerse como un suprapoder sobre la institucionalidad. Muchos conocedores de la materia opinan de que es mejor fortalecer a la Fiscalía, mejor fortalecer el órgano judicial, darle más presupuesto a la Fiscalía, etc. Que se pueden hacer muchas cosas para que sean nuestros jueces y para que sean nuestro aparato de justicia el que tenga en sus manos no solamente la investigación del delito, en el caso particular de la Fiscalía, sino que también todo lo que es la administración de justicia. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero. El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Indes, Yamil Bukele, entregó 2.500 dólares de premio al surfista Brian Pérez, que en Juegos Panamericanos Lima 2019 ganó medalla de bronce. Me contaron el día miércoles todas las travesías que han tenido que hacer para que Brian lograra. Tiene un talento, pero el talento solo no camina. Necesita el apoyo. Y es por eso que el Instituto Nacional de los Deportes le va a acreditar por haber obtenido la medalla de bronce 2.500 dólares por esa medalla. Es el primer premio y el primer incentivo que nosotros como gobierno le otorgamos a un campeón de medalla de bronce en los Juegos de Lima. Prometieron a Brian acompañarlo en su gira por Estados Unidos. Entonces, a Brian lo vamos a acompañar. Él tiene una gira algo complicada en el sentido de que tiene que viajar a Los Ángeles porque ahí van a escoger las tablas y van a encontrar las tablas necesarias. Yo no sabía que esto era como el golf, que andaba con un montón de palos dependiendo de la ola que va, del clima, etcétera, etcétera. Entonces necesita aproximadamente siete tablas de source. Siete tablas de source para ese viaje. Y ustedes saben lo que es cargar con siete tablas de source. Necesita llegar a Jatón primero. Y esto tiene otros juegos que son en Indonesia. Yamil fue claro que el surfista Brian, desde que salga de casa, viajará con gastos pagados por el INDES. El funcionario además pidió perdón en nombre del gobierno por el estado actual del deporte nacional, por lo que se compromete en cambiar esa situación en corto tiempo. Pido disculpas porque la institución había abandonado a los atletas, al deporte nacional, pero es nuestro mandato reivindicarnos y volver a nuestros atletas a seguirlos, apoyarlos y a guiarlos a que ellos puedan desarrollar de la mejor manera posible la disciplina deportiva que a ellos más les gusta. Por su parte, Brian se mostró muy agradecido por el apoyo que está recibiendo del gobierno de Nayib Bukele. Tenemos el mundial de la ISA Surfing Game, que va a ser el otro mes, del 7 al 15, ¿verdad? Sí, del 7 al 15. Y esa es lo que estamos buscando nosotros ahorita. Venimos de Lima, full enfocado, full motivados y creo que todo se puede dar con la ayuda de Dios. Vamos a pasar por California, entre las tablas, y ahí salimos para Japón para ya estar listos y llegar antes para conocer la ola en los mundiales. Y nada, creo que ahorita entrenar y alistarse por lo que viene. Para finalizar, dijo que en los próximos días se iniciará una serie de acercamientos con las federaciones deportivas, incluyendo la de fútbol, con quien esperan llegar a acuerdos para la continuidad de la modalidad de playa, que está dando buenos resultados para nuestro país. Informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo, a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo, llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Casa di Fratelli, la auténtica comida italiana, preparada por manos salvadoreñas. El mejor lugar para disfrutar en familia. La combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes. Vive los grandes momentos con nosotros. En Casa di Fratelli, disfruta nuestra variedad de postres y vinos. Tu visita a Nueva York nunca será igual. 477 All Country Road, Westbury, 11 590. Llámanos al 516-385-3700. Búscanos en las redes sociales como Casa di Fratelli. Casa di Fratelli, cocina italiana. En Río Grande, nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume, provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers' compensations? General Yability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Piensa en grande e inicia tu negocio sin preocupaciones. Nosotros te ayudamos a inscribirlo. Llámanos al 301-448-1637. Será un placer atenderte. Somos tu mejor opción. 1327B, University Boulevard, East Tacoma Park, Maryland, 2912. Teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. MNG es todo en un solo lugar. Y seguimos con más en ITV Noticias. Y en hechos internacionales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se pronunció sobre los afectados por las redadas masivas en Mississippi. Mientras abundan las críticas de diversos sectores, el presidente Trump reafirma su intención en cuanto a estos operativos. Quiero que la gente sepa que si bien a Estados Unidos ilegalmente se irán, serán expulsados y esto servirá como un disuasivo. 107 mexicanos fueron detenidos en las redadas masivas en plantas de alimentos en Mississippi, según Marcelo Drag, canciller mexicano. Ante este panorama, el gobierno de México ha anunciado medidas para ayudar a los afectados. Se han desplegado dos brigadas de apoyo a las ciudades de Basil y Llena, encabezadas por los cónsules titulares en Houston, Alicia Kerber y The Little Rock, Rodolfo Quilantán Arenas, respectivamente, con apoyo del personal consular y de protección, con la instrucción de prestar el apoyo legal y el respaldo necesario a las mexicanas y mexicanos que fueron detenidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha enfrentado críticas de activistas por realizar el operativo en el primer día escolar de niños de trabajadores indocumentados detenidos. La agencia confirmó que varios de los detenidos han sido liberados con condiciones. Investigadores de Seguridad Nacional liberaron a uno de los padres por razones humanitarias y regresaron a ese individuo al lugar donde fueron arrestados. Similarmente, investigadores de Seguridad Nacional liberaron a cualquier padre soltero con menores en casa por razones humanitarias y físicamente regresaron a la persona al lugar donde él o ella fueron detenidos. Basado en estos procedimientos, se cree que todos los niños estuvieron al menos con un padre anoche. Venezuela y Bolivia no han cooperado suficientemente en la lucha contra el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos publicó la lista negra de las naciones de tránsito y producción de sustancias ilícitas. Este documento, enviado por el presidente Donald Trump al secretario de Estado Mike Pompeo, detalla la lista de lo que la administración considera son los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas. Deben luchar contra el tráfico ilícito de drogas, deben luchar contra las drogas que atraviesan sus territorios y hacia Estados Unidos. Y si no lo hacen mejor, Estados Unidos tendrá que imponer penalidades o sanciones. El documento resalta que Bolivia y Venezuela han fallado demostrablemente en cumplir los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas. A pesar de las repercusiones que esto pueda tener, Fernando Kotz afirma que no se espera que estos dos países impulsen fuertes estrategias de lucha contra la droga. No debería ser una sorpresa para Bolivia y Venezuela, no debería ser una sorpresa para el Congreso y honestamente a corto plazo no va a cambiar nada porque es algo que ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo. Aunque México no estuvo en la misma posición de Bolivia y Venezuela, también estuvo puesto en la lista con la advertencia de ser reprobado si no aumenta sus esfuerzos, especialmente para frenar la producción y distribución de heroína y fentanilo. Finalizamos ITV Noticias, muchísimas gracias por siempre decidir informarse con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior. Si usted quiere continuar informándose a través de nuestras redes sociales, le recuerdo en Facebook ITV El Salvador y en Twitter arroba ITVG1BajoSV. Yo los espero hasta la próxima emisión. Bendiciones. Bendiciones.